¡Suscríbete! Recibido. Orión 4-1 entrando en la zona. ¡Esperad! ¡Esperad! Orión 4-1 trae refuerzos. ¡Avanzando! ¡Nosotras os cubrimos! ¡Quita por el objetivo! 3-1 recibido. ¡Briker 1! Orión 4-1. Refuerzos desplegados. ¡Os cubrimos! ¡Briker 1! ¡Aquí débil 1! ¡Alcatala está cogiendo municiones de alfa! ¡Encendido! ¡Quita por el objetivo! ¡Avanzando! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Alcatala en el búnker! ¡No se convirtió en alfa! ¡Aquí Watcher 1! ¡La prioridad es desactivar! ¡No perdáis alfa! ¡Recibido Watcher! ¡Aún hay miembros de alcatala en la zona! ¡Esperad! 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 ¡Esperad menos! ¡Cambiando cargador! ¡Wacher 1! ¡Recibido! ¡Aquí hay varios sentidos! ¡Derribado! ¡Joder! ¡Bien alcanzado! Necesito atención médica Alfa, tenemos un objetivo Nosotros os cubrimos Breaker 1, todas las amenazas neutralizadas Alfa despejado Alfa, atención Tres pájaros de Alcatala se acercan a Bravo Treinta segundos Breaker 1, aquí Devil 2 Estamos a la espera en Bravo Breaker 1, aquí Devil 2 Estamos a la espera en Bravo Breaker 1, si Alcatala consigue esas armas Nuestras fuerzas estarán en peligro No lo podemos... Breaker 1, aquí Devil 2 Estamos a la espera en Bravo Atención, se acercan fuerzas de Alcatala Al oeste Breaker 1, aquí Devil 2 Estamos a la espera en Bravo Cambiando cargador Breaker 1, aquí Devil 2 Estamos a la espera en Bravo ¡Avanzando! Breaker 1, Bravo despejado No hay amenazas a la vista Atención, se acercan refuerzos de Alcatala a Charlie ¡Avanzando! Asegurad los depósitos de armas Recibido Recibido Su objetivo son los depósitos de armas Esperad Orión 4-1 trae refuerzos Al oeste Breaker 1, Orión 4-1 Refuerzos desplegados Destruidos 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 Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Bravo ¡Mierda! ¡Me disparan! Cambio el cargador Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Bravo ¡Avanzando! ¡Avertura! Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Bravo ¡Avanzando! ¡Cambiando cargador! Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Bravo ¡Avanzando! Breaker 1, Alcatala sufre muchas bajas Seguid así ¡Cambio el cargador! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda incordio! ¡Espuérzate más! Breaker 1, recargando Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Charlie Breaker 1, aquí Devil 3 Estamos a la espera en Charlie ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibimos un avance! ¡Telectompe hostil destruido! ¡Nos cubriremos! Atención. Alcatala está mandando refuerzos para capturar los depósitos de armas. Reabasteceos y preparaos. Recibido. De acuerdo. Se aproximan fuerzas de Alcatala. Hay varios chalecos bomba entre ellos. Mantened la distancia. Entendido. Recibido. Su objetivo son nuestras municiones. Breaker 1 recibido. Orión 4-1 está en camino. Recibido. Recibido. Orión 4-1 entrando en la zona. Esperad. Breaker 1, aquí de Orión 4-1. Debes desplegados. Aquí de Orión 4-1. Tropas desplegadas. No todo el mundo. ¡No sale! ¡Cuidado! ¡Cuidado el disparo! Aquí de Orión 4-1. ¡Espera en el parque! ¡Uno se acerca! Breaker 1, aquí de Orión 4-1. ¡Uno se acerca! ¡Saleco, papa! ¡Saleco, S! ¡Solo hay dos! Lamentable, muy lamentable. Recibido, avanzado. Breaker 1, todas las amenazas neutralizadas. Alza despejado. Aquí, Watcher 1. Los morteros enemigos se mueven a sus posiciones. Buscad cobertura y atacad. Comprendido. ¡Entendido! ¡Blindaje aquí! Esperad. Orión 4-1 trae refuerzos. Fuego de mortero, desde el sur. A todas las unidades. Se acercan helicópteros enemigos. Alcacala va a atacar varias posiciones. Recibido. Orión 4-1 entrando en la zona. Esperad. Breaker 1, Orión 4-1. Refuerzos desplegados. ¡Centilera desplegada! Breaker 1, aquí Devil 3. Estamos a la espera en Sanry. Recibido. Alcacala y unión 4-1. Rompas desplegadas. Breaker 1, aquí Devil 1-1. Estamos a la espera en Alfa. ¡Cantilera desplegada! Recibido. ¡Vamos, favor! ¡Vamos, favor! ¡Avanzando! ¡Vamos, favor! ¡Vamos, favor! ¡Me está disparando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un respaldo muerto! ¡El Catala sufre muchas bajas! ¡Seguid así! ¡Va una granada cegadora! ¡Raker 1! ¡Aquí Devil 3! ¡Vamos a la esfera! ¡Escubro! ¡He eliminado su Juggernaut! ¡Hay tres objetivos! ¡Cambio al cargador! ¡Os cubriremos! ¡Zona de exportación despejada! ¡Raker 1! ¡Aquí Devil 2! ¡Estamos a la esfera! ¡Todas las unidades! ¡Aquí Watcher 1! ¡No hay fuerzas de Alcatala en la zona! ¡El observatorio es seguro! ¡Baker 1! ¡Todas las amenazas neutralizadas! ¡Charlie se han salvado muchas vidas evitando que Alcatala se hiciera con esas armas! ¡Gracias! Plataforma de extracción en camino. ¡Reagrupado! ¡No! ¡Baker 1! ¡Jedificación! ¡Jedificación! ¡Este Nie cadena de exportación desde el algún momento! ¡Jedificación! Gracias por ver el video.